Yo estoy vendiendo dulces porque tengo un pedo económico. La talentosa actriz de la famosa telenovela Atrévete a soñar, Violeta Isfel, ha dejado a todos boquiabiertos con su nueva ocupación. La querida Antonella de la pantalla chica ahora se dedica a vender dulces en los camerinos del teatro. Así es, la estrella que nos hizo soñar hace casi 15 años ha decidido endulzar la vida de sus compañeros de escena con su emprendimiento de lo más peculiar. Cuando hay, hay y cuando no, no. O sea, no hay ningún problema. Los encuentras desde pastelitos hasta... Lo que se me ocurre. Cosas chilosas, cosas muy dulces. La noticia salió a la luz gracias a un video que Violeta compartió en su perfil de TikTok, donde mostró con orgullo su pequeña tiendita de dulces instalada en el teatro. Declaró que estaba acomodando la tiendita. Para ella es un lugar en el que confía en las personas. Me gusta que mis compañeros y las personas con las que trabajo estén contentas. Yo llevo mi cafetera como ya lo han visto en otros videos. La artista no tiene precios fijos, sino que deja la elección del comprador que quieren pagar por el caramelo en cuestión. Se ha apoyado en el compañerismo que tienen los actores y la verdad le ha funcionado bastante bien. Esta estrategia, además de ser un acto de fe en la honestidad de sus colegas, ha generado admiración y comentarios positivos. No es que los dulces tengan un precio en particular. O sea, la cooperación es voluntaria y puedes tomar. Y es que de algo tienen que vivir para poder sacar a su hijo adelante. Se siente orgullosa de su emprendimiento y lo que digan los demás no le importa. Deberíamos de aprender de su increíble actitud para esquivar los obstáculos y ver hacia el futuro. Bueno, como a nosotros nos gusta ser transparentes en todos nuestros bonitos videos para que ustedes se estén enterados de la verdad. Esta revelación ha generado un mar de especulaciones y rumores. Algunos sugieren que la actriz, conocida por sus destacados papeles en televisión y teatro, está enfrentando dificultades económicas. Durante la pandemia de COVID-19, Violeta tuvo que reinventarse y lanzó su propio negocio de hamburguesas Isfeld Burger, que tuvo un éxito rotundo en un principio. Pensamos en 20.000 nombres, bla, bla, bla. Luego yo empecé a dejarme llevar por los colores. Y así fue como surgió Isfeld Burger. Sin embargo, en el 2022 se vio obligada a cerrar el negocio debido a los altos costos de renta. Esa situación ha alimentado las teorías de que ahora vende dulces por necesidad económica. Y que si fuera así, por lo menos piensa de forma positiva, ¿no creen? Cumplimos un año y entonces se dispararon los precios. Y entonces dijimos, no, o sea, no hay manera de poder continuar si la renta está hasta allá. No obstante, Isfeld ha sido clara y contundente al respecto. En el mismo video donde muestra su tiendita amorosa, la actriz desmiente que lo haga por falta de dinero. Aclaró que con este negocio no aspira a hacerse millonaria y recibe los beneficios que mucha gente cree. Según Violeta, la iniciativa simplemente busca que sus compañeros de teatro tengan algo dulce para disfrutar entre sus funciones. Tengo que poner un negocio porque está muy mal. No es que sea un negocio, un emprendimiento, no. Simple y sencillamente esta tiendita nació para compartir. Su pequeña tienda ha evolucionado para ayudar a todos los artistas. Tiene el área de primeros auxilios, medicamentos por si tienen algún malestar de panza o cabeza porque el show debe continuar. E incluso también vende té y café. Ella lo que le gusta es que se sientan bienvenidos a su camerino. Con esto despejó también las dudas que había sobre si mantenía a su esposo. Las cosas que hace son de corazón. Acciones de amor por el prójimo. Solamente es del amor para... Porque me gusta como ser buena anfitrión. Me gusta que mis compañeros y las personas con las que trabajo estén contentas. El teatro que se ha convertido en su segunda casa es ahora también el escenario de su espíritu emprendedor. No se fía aunque seas artista. Resta un cartel en la tiendita dejando en claro que la amistad y los negocios son asuntos separados. Violeta siempre sonriente. Ha demostrado tener un talento empresarial astuto y este no emprendimiento es prueba de ello. Las reacciones no se hicieron esperar. En las redes sociales sus seguidores y colegas han mostrado su apoyo y admiración. Es increíble ver cómo Violeta siempre encuentra una manera de seguir adelante. Porque como se los decía, si fuera el caso yo no tendría ningún acongojo de decir efectivamente lo estoy haciendo porque no alcanza. Pero la realidad es que no es esa. Entre sus compañeros la actriz ha ganado aún más respeto y cariño por su gesto de ofrecer dulces y golosinas a precio libre. La historia de Violeta Isfel y su tiendita de dulces es una fuente de inspiración para muchos. En un mundo donde la fama puede ser efímera, Isfel ha demostrado que la verdadera riqueza radica en la capacidad de adaptarse y buscar nuevas oportunidades. Su tiendita no solo es un lugar para comprar caramelos, sino un espacio que refleja su amor por el teatro y su compromiso con sus compañeros de profesión.